Señor Roberto Brunello, juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Cultura y Turismo para el que habéis sido designados, observando y haciendo observar la Constitución de la provincia Sí, juro, que así no lo hicierais que Dios y el pueblo de la provincia os lo demanden Tratar de acelerar los tiempos, creo que los tiempos públicos y privados a veces hemos visto que son muy dispares, pero buscar el equilibrio justo para lograr con mayor efectividad y menor tiempo los objetivos, así que bueno, esto es uno de los trabajos que vamos a llevar adelante En un momento el propio gobernador deslizó la posibilidad de organizar un ente turístico ¿Qué opinión le merece esto? Sí, fue un trabajo, fue un puntapié inicial del gobernador para darle participación a la parte privada creo que fue un buen proyecto, bueno, después se decidió seguir con el Ministerio y acá estamos ¿Cuáles van a ser los ejes de su función? Los ejes de la función van a ser traer más gente a la provincia tenemos provincias muy competitivas en el tema turismo en la región creo que tenemos que trabajar fuertemente con eso y en la cultura, lo dije recién, preservar todos los patrimonios que tenemos y tratar de difundirlo para que la gente lo venga a visitar siempre y cuando con los cuidados que se merecen ¿Se piensa poner en funcionamiento el pase sanitario para los turistas? Es un tema, a ver, vamos a ver cuál es la mejor forma posible sin que lesione tanto la avenida de la gente para la provincia Le consulto por último, ya que viene del ámbito empresarial conoce el sector gastronómico, el sector turístico ¿Cómo piensa aunar todos esos criterios? Hablando con ellos, hablando con todos los prestadores turísticos escuchando y creo que a partir de ahí se van a ir tomando las decisiones para que funcione todo por el bien de ellos porque realmente acá lo único que se pretende es que todos los prestadores de servicios turísticos trabajen, tengan su gente y tengan su actividad como corresponde Gracias por ver el video